Hoy suenan las bandas hacia un recorrido por América Latina y esta vez nos vamos muy arriba arriba y nos encontramos en Colombia con dos invitadas super especiales, ellas son la Múcura Nosotras somos la Múcura, yo soy Bonnie Hola, ¿qué tal? Jimena, un gusto Estamos muy felices de estar aquí en este espacio de compartir acerca del arte, del arte independiente en pandemia en Sudamérica Venuncia la voz, ay, callaron la voz, ay, insiste la voz, ay, sin miedo la voz, ay, se escucha tu voz, ay, se encienden mil voces fuertes ríos que me abrazas, no dejes de acompañarnos fuerte Estamos ansiosas de conocerla y para ello hemos preparado un par de preguntas para ustedes ¿De dónde nace la Múcura de Bonnie y Jimena? ¿Y qué sonidos podemos encontrar en sus letras? Nace en Colombia, en la ciudad de Cali Estábamos en las universidades estudiando ciencias sociales Yo soy trabajadora social, en la IME Psicóloga Y allí nace el proyecto de la Múcura Queríamos graduarnos de la universidad y no seguir Sentíamos que el camino se ponía más estrecho Comenzar a trabajar en alguna empresa, endeudarse, la familia, los hijos, la muerte Y no nos sentíamos satisfechas con eso Entonces creamos la Múcura, que es un proyecto de arte y de transformación social Y con un proyecto de investigación y con un proyecto de música Nos pusimos a viajar por Sudamérica Viviendo, descubriendo y rastreando el rol del arte y la transformación social Y en realidad siento que en ese viaje fue que nos descubrimos como dúo multi-instrumentista De mujeres que somos hoy Son sonidos en exploración completamente De raíces, sí, de música andina colombiana Tipo bambucos Que el bambuco tiene un sonido muy similar a la chacarera Unas estructuras instrumentales rítmicas El bombo o la tambora le decimos La guitarra el seis octavos Entonces es como raíz andina colombiana Tenemos mucha influencia también de la música del norte Tipo del blues, del jazz, con el saxofón Se pueden encontrar también paisajes sonoros De exploraciones como de sonidos a veces citadinos, a veces rurales Y bueno, la exploración vocal también está ahí puesta Y siento que le cantamos sobre todo a estas tierras A las luchas de estas tierras que también fueron un descubrimiento del mismo viaje Asumimos el quehacer musical y artístico con conciencia Social, ambiental, político, de género Y a eso también nos hemos como dedicado como artística La mujer se identifica como un proyecto musical de mujeres Activistas e investigadoras ¿Cómo se traduce esto a la hora de hacer música? Que se traduce en aprender a hacer muchos oficios Investigar, conducir, hacer diseño, hacer gestión Hacer prácticamente contadoras, administradoras Y la creación musical al final es como un reto Porque también lo multi instrumentista de nuestra propuesta Es como mientras cantamos, tocamos la guitarra con los pies Tocamos la percusión, bonito que al saxo con los de la semilla Es como hacer todo al tiempo para poder propiciar el espacio Para que la creación se dé Pero al final eso permea todo Es la complejidad y posiblemente el precio De ser también un proyecto independiente Tan independiente Porque todo lo hacemos nosotras mismas Y eso genera una libertad inmensa En contenidos, en quehaceres, en proyectos Pero también genera un techo estrecho Aprendimos a la composición como una forma de También de generar ese mismo registro para nosotras De lo que es ser en este mundo mujer activista Y artista independiente también ¿Podrían contarnos cómo es el proceso creativo? ¿Qué las inspira? ¿Y con qué resistencias se encuentran en la industria musical? Como mujeres siento que responsables de la tierra También que habitamos y de la sociedad que construimos Y de la que gustenos o no somos parte Y sostenemos o mantenemos de alguna manera Entonces nos inspira como esa reconexión con la tierra Con la vida y la sanación por supuesto De la experiencia humana No solo la cantidad de mujeres versus cantidad de hombres que hay Sino los roles esperados Los roles esperados de las mujeres no son de liderazgo No son de composición No son de dirección Y nosotras somos todo eso Entonces Son También en el gremio de El sonido La ingeniería musical También es muy complejo Que Te tomen en serio Que respeten tu voz Tenés que decir las cosas dos o tres veces Para ser escuchada muchas veces O tenés que ponerte Una forma Con la que normalmente no Comulgamos O no nos comunicamos Porque Nos gusta comunicarnos Y transmitirnos Desde un lugar también de amor Pero muchas veces Con las resistencias que nos encontramos En la industria musical Por ejemplo En un concierto La dificultad de que La persona a cargo del sonido Que suele ser un hombre Te tome en serio Frente a tus necesidades Y tu conocimiento De tus instrumentos Y lo que necesitas También En una relación de reciprocidad Es muy complejo En ese Como que te miden el aceite un montón Y es muy complicado Y termina también complejizando la onda Durante el show Porque Si arrancaste con mala onda Con el ingeniero de sonido Pues Es complicado en el transcurso Por eso también Terminamos haciendo todo Nosotras mismas De repente nos encontramos Con mujeres ingenieras de sonido Y es un bálsamo Es un bálsamo Son otras formas de socialización De habitar el mundo De habitar el conocimiento Y de habitar la relación Con el otro y la otra No predisponiéndose De un desconocimiento O de una necesidad De la otra persona De ser dirigida Por un hombre Es que se comparten Yo siento en todo ejercicio De los derechos humanos Como en la misma El derecho a los servicios de salud La educación La participación política La manifestación Frente a situaciones medioambientales Y es que La participación es un privilegio Es un privilegio De una u otra manera Que pasa O por tener dinero O por estar en cierto contexto ¿Cierto? Y digamos que Pasa también por el éxito En esos En esos ambientes Digamos en la industria musical El éxito mínimamente Poder vivir dignamente De hacer una música No más Digamos Y no hablar de otros temas Y eso ya Implica unas calidades También de producción Que para artistas independientes Eso más El sostenimiento De la vida digna Es como Y si te querés educar Bueno y como Y bueno Y entonces se suman Un montón de cosas Entonces yo siento también Que esa resistencia Va por ahí Como que no es Equitativo El exceso El acceso Al exceso Según el Instituto Nacional De la Música El promedio De mujeres Incluidas en festivales Es inferior Al 15% ¿Por qué piensan Que sigue ocurriendo esto? ¿Y a qué brechas Se someten Las bandas Protagonizadas por mujeres? Estábamos en un encuentro De teatro De directores Y directoras de teatro El año pasado Antepasado No sé En Colombia Y surge Esta misma pregunta Para el director De teatro De por qué Eran Eran tan pocas Las mujeres guionistas Y directoras Y la respuesta Y la respuesta Del tipo fue Que no Sentía que respondía Como a una situación Estructural Del machismo Si no como Pues si no quieren Si no lo eligen Entonces Entonces el que culpa Algo así Y ahí Entraría a cuestionar Esa libre elección La cuestión De la decisión En todo esto No reconociendo Unos factores Estructurales Que Nos marcan Ciertos caminos Salirnos de esos caminos Es impresionantemente Difícil Y complicado En temas de género En temas de independencia En temas de Estructura familiar En temas de Elecciones laborales En muchas cosas Es muy difícil Salirse de ese camino Preestablecido Y en ese sentido Siento que responde A una situación Estructural Que sigue existiendo En la industria En la educación En los y las Y les Referentes Que tenemos Pero si siento Que se está transformando Eso Yo si lo he sentido En nuestro caminar Durante estos últimos Siete años De a pocos Son cada vez más Personas cada vez Más diversas Accediendo a estos Espacios De la industria musical Desde Muchos diferentes Lugares No solo desde El instrumento Desde la dirección Desde la composición Desde la luminoteca Cuántas mujeres Tenemos en lugares De gobernanzas En nuestros países En Colombia Que no hemos tenido Muchas mujeres En esos lugares Y Cómo pasa con Que las mujeres Son enfermeras Y los hombres doctores Cómo pasa con Hay en todas las Anarquías En la misma religión Las mujeres Siempre ocupamos Un lugar Secundario Como que nos Hemos puesto ahí Y porque eso Sostiene este sistema Total Que es inmensamente Machista Competitivo Individualista Temeroso Y sigue ocurriendo Porque el sistema Es así Pero bueno Si hay esperanzas Si se están cambiando Poco a poco Se van cambiando Las cosas Y por lo menos Hay vidas Que ayudan A darse cuenta Que es Bueno Si es posible Hay grandes maestras Compositoras Ingenieras de sonido Directoras Que han hecho Un camino Inspirador También Trans y no binario También Bueno Ahora para ser optimistas Cuéntenme Algo bueno Que les haya dejado La pandemia A la múcura Como tiempo Para comprender Más el sonido Como para A la hora de hacer Mezclas El tema de la producción Como Las mezclas Y los máster En eso Creo que Como aprender A manejar La herramienta Del programa Para hacer Mejorar la calidad Productiva De las canciones En eso Ha sido buenísimo Tener tiempo Para hacerlo Pero también Suele como Tick tock Tick tock Bueno Y cuando va a compartir Cuando va a hacer Pero ha sido bueno Entender un poquito Mejor Eso del Del sonido Como grabar Cada una Encontrar también Su voz Eso es algo importante Porque a veces Tenemos otros proyectos Que se entremezclan Con el láser colectivo Y todo Entonces vamos Decantando Como proyecto A nivel musical Como seguir componiendo Seguir creando De cierta manera La calle El contacto con la gente Los conciertos Como que nos Nos ponían un fuego Que nos ha costado El duelo Un montón Y nos ha costado Reinventarnos en estas Nuevas formas Donde De un momento A otro Después de siete años De vivir Casi que Cien por ciento De la música Directamente De conciertos De la noche A la mañana Eso dejó de existir Entonces cuando Lo económico Deja de ser Compañero Fiel De lo musical Y se Se separan Vamos a seguir creando Vamos a sacarle El tiempo Y Eso ha sido Me estoy yendo Por lo Lo negativo Pero O sea Ha sido duro Debo decir que ha sido duro Ha sido muy difícil Reacomodarnos Y reinventarnos Y reencontrar Como proyecto El rol De la música En estos momentos Siento Sin embargo Lo positivo Es que Justamente Ver eso Ver eso Que les acabo de narrar Nos ha permitido Una mayor Reflexión Creo Que ojalá Decanten creación Y creación Y creación Y yo Después De escucharlas Y todos Los que me están viendo Estamos Ansiosos Porque no sabemos Dónde encontrarlas Dónde verlas Así que Bueno Tiren la información ¿Dónde las podemos encontrar? Poden encontrar Nuestra música En nuestro canal De YouTube O en Spotify Estamos como Arroa La mucura música Así nos pueden encontrar También tenemos Nuestros discos A la venta digital Nos pueden contactar A info Arroa La mucura Punto Org O próximamente También van a estar Disponibles En nuestro sitio web Que es www.lamucura.org En Facebook Y Instagram Solemos contar Novedades Vamos a estar Lanzando Una nueva canción En estos días Vamos a estar Haciendo un festival Una fiesta A finales de noviembre De arte Y transformación social Y también lanzando Nuestro libro En versión digital Próximamente Así que Estén pendientes De las redes La mucura música En Facebook O Instagram Esto fue Un capítulo más De Suenan las bandas Yo soy Stephanie Y ellas fueron La mucura Nos vemos En la próxima Las montañas Seres antiguos Que me acompañan Llevo la vida De la cascada Cientos de rezos Cuidan mi espalda Y mi andar Canta Canta corazón Suelta Saca tu dolor Canta Canta corazón Corazón Que hay que continuar 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 Corazón Que hay que continuar Que hay que continuar Que hay que continuar No hay corazón No hay corazón